Carlos, ¿qué recuerda de su infancia en Quibdó? ¿Toda la infancia de la pasión en Quibdó? Sí, yo me vine a Bogotá a los 16 años, entonces cuando llegué a las divisiones inferiores de millonarios, recuerdo mucho que era un joven que hacía lo mismo que hago hoy en día, con 23 años, estudiaba y jugaba al mismo tiempo, todos los días me tocaba estudiar en las mañanas, y estudiar en la tarde, ahora es al revés, entrenar en las mañanas y estudiar en la tarde, noche. Siempre he combinado las dos cosas, recuerdo una infancia marcada por la formación de mi mamá, una mujer con carácter, una mujer que es un poco sacarme adelante, una mujer que hoy en día es mi mejor amiga, y compartimos de todo, y eso es más que todo lo que recuerdo, la enseñanza que ellos me dejaron, y ella es que todo. Me dices que a la edad de 16 años usted llegó acá a Bogotá, ¿quién lo vio? ¿Cómo llegó a las inferiores de millonarios? Bueno, yo llegué porque mi papá vive acá en Bogotá prácticamente, desde que yo nací, mucho antes de que yo nací. ¿Pero él es de Bogotá? No, él es de Quibio también, pues en el momento en que deja embarazada a mi madre, lo extraditan por decirlo así, pues ellos eran muy jóvenes, tenían hasta el momento los 2, 18 años, entonces él tenía que venir a estudiar a la universidad, así se dio, entonces yo llego a Bogotá con la idea de buscar un equipo, inicialmente quería la equidad, por la cercanía que había con Alexis García, no pues cercanía mía, sino el parentesco, Chocuano, muchas personas querían que yo llegara a la equidad, pero fue algo hasta curioso, llegué con un compañero que hoy en día está en España, él se llama Neider Lozano, jugó conmigo en millonarios, y como a las 11 de la noche Neider me dijo, ¿por qué no vamos a millonarios? A probar. A probar, vamos. Allá se encontraba Sarbelión Cuesta, Chocuano, es jugador de millonarios, y profesor de las divisiones inferiores, y hasta 11 y media, más o menos media noche, fue que no era equidad sino millonarios, lo cambiamos así, se dio así, inicié, fui a entrenar, por mérito, fui quedando, fui quedando, y así se dio, ya más o menos en septiembre, eso fue en enero, en septiembre me subieron con el equipo profesional, y ya en enero de 2012 en propiedad de un septiembre. Bueno, ya que estamos hablando acerca del equipo profesional del 2012, una de las mejores nóminas, después de 32 años, quedar campeón millonario, 24 años, 24 años, sí, ¿usted está todo el 2012 con millonarios? Sí, incluso, pues tuve muchos problemas por una lesión del quinto metatarsiano, me lesionó en mayo, me refracturó en septiembre, una semana después de haber sido convocado por primera vez, me refracturó en octubre, en noviembre, perdón, hasta que me operan en diciembre, y quizás eso de pronto me dejó mal parado en el equipo, decían que pues para ser muy joven, me mantenía muy lesionado, pero pues eso no era cuestión mía, eso ya era algo que se me salía de las manos, igual estuve con ellos ese año, pude ser tercero, pude vivir con tan solo 17 años, ya cumplidos, la experiencia de que estar en un equipo grande, que es que los hinchas te reconozcan, que es que te saluden en la calle, y que es sentir un partido profesional tan corto, a pesar que no tuve minutos. ¿Cómo, o sea, no tuvo minutos dentro de un partido oficial? Estuve a punto de entrar en pasto, a los 15 minutos del primer tiempo, pero no se dio, y pues bueno, Dios lo hizo así. Bueno, para cerrar esa etapa de Millonarios, ¿qué experiencia fue trabajar a la de Nelson Ramos de Luis Delgado? ¿Qué enseñanza le dejaron? No, Nelson es una personota, Lucho ni se diga. Lucho le tocó, le tocó por la lesión de Nelson Ramos. Por la lesión de Nelson y terminó siendo figura. Terminó, tapó el penal, el penal. Esas son cosas de Dios, uno como arquero le toca esperar mucho las oportunidades, uno estaba bien preparado, creo que las aprovecha, le aprendí mucho a ellos, Nelson es una persona muy tranquila, que le habla mucho a los jóvenes, me salgo del plano de los arqueros, antes hablando del profesor Giovanni Velázquez, que es una excelente persona, me enseñó mucho, luego pasó el preparador de arqueros de Patriota, de apellido Sarta, y el mismo Hernán Torres, que entrenaba a los arqueros también, y saliéndome de los arqueros, Mayer Candelo, todo eso, yo fui una experiencia muy bonita, que ellos le hablaran a uno, que ellos lo tuvieran ahí, lo llevaran, pues como el jovencito que estaba ahí creciendo, y me sirvió mucho para mí.